Esto es Ciencia y Cocina. ¿Por qué se pueden comer carnes crudas? ¡Hola, Arnie! Ahora solo comerás carne cruda como un carnívoro. Por supuesto, te costará un poco masticar, ya que los dientes humanos no están adaptados para comer carne cruda. Mejor córtala en trozos pequeños como hacían los antiguos mongoles. Sin cereales, verduras y frutas, el flujo de glucosa, que es el combustible de tu cuerpo, se detendrá. Tu hígado comenzará a procesar las reservas de grasa para darle energía a tu cuerpo. Y empezarás a perder peso, hasta 5 kilogramos por semana. Mientras tanto, tus músculos empezarán a deshidratarse y a secarse. Por eso la dieta de carne es tan popular entre las celebridades de Hollywood y las supermodelos. Los niveles de colesterol en la sangre aumentarán. Y bueno, tendrás un mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Los aminoácidos llenarán tus intestinos, se mezclarán con las bacterias de tu piel y eso te llevará a tener un olor corporal súper sucio. La carne cruda contiene algunos microorganismos peligrosos, como el E. coli, la salmonella y la listeria. Y todo esto puede provocar diarrea, vómitos y pesadez de estómago. Cuando tu cuerpo se adapte por fin a estos alimentos, sentirás un aumento de energía y fuerza física. La razón de esto es el aumento de los niveles de testosterona y vitamina D. Incluso el propio Bruce Lee, cuando se preparaba para los combates, le gustaba tomar un vaso alto de delicioso batido de carne fresca. Nuestros antiguos ancestros solían comer carne cruda. Pero sus vidas cambiaron para siempre cuando descubrieron cómo utilizar el fuego y empezaron a cocinar. Eso redujo en dos tercios el tiempo necesario para la digestión. Entonces el uso de energía se trasladó del estómago al cerebro. Y esto desencadenó una revolución cognitiva. Los humanos comenzaron a utilizar un pensamiento mucho más abstracto y desarrollaron lenguajes complejos. Y como resultado, se desarrolló la civilización moderna. Así que come, querido Arnold, come. Hola amigos, soy Mirakio y hoy voy a comer carne cruda. A ver, bueno, si te lo pones a pensar en esos términos, suena un poco extraño. Pero viste que acá en España tienen tres formas de comer la carne. Pero ellos optan siempre por la primera, que vendría a ser como al punto. Onda, vuelta y vuelta y adentro crudeli, cruda. Así que yo voy a probar cómo ellos la comen directamente, así como rojita, rojita, rojita. Que en Argentina quizás no podríamos, porque tenemos el índice urémico hemolítico. Que es una cosa que tiene la carne cruda, que es una bacteria que te puede matar. Por eso los niños creo que no comen carne molida o carne picada hasta los 5 años. ¡No! ¡No, no, no, no! Mirálo, 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 mirálo. ¿Cómo está eso? Esto, te digo los chistes que me dicen a mí cuando ven este tipo de videos. Me dicen, si lo llevas a un veterinario, te lo salva. Mirá cómo lo servís. Y le dejás el hueso ahí porque queda guapo. Bueno, 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 me pusieron los cubiertos de verdad, los cuchillos posta los que van. La carne a mí ya me da un poco de impresión. Fíjate esto, ¿qué te parece? A mí la verdad me da impresión. Quiero que vean esto cómo está, ¿eh? Ah, le tenemos que hacer la del sal, la de la sal. Ese, Paco. Haceme los olores. ¡Ah! ¡Oh! Esto es tremendo. Y a mí también, este punto, el punto poco hecho, a mí me da un poquitito de impresión. Pero sé que lo visual es una cosa y el sabor es otra. Ya haberlo cortado, mirá, parece un atún directamente, un atún rojo, ¿no? Esa es la idea. Entonces lo vas a ver y vas a notar una intensidad y una finura que le da sobre todo lo que ha comido. Total, textura, es lo que te digo, que siento con este tipo de cocción. La textura es diferente. Si vos no lo mirás, no te da impresión. Ahora lo miré de nuevo, me dio impresión. Es como, no mires hacia abajo, carne, no mires hacia abajo. Es súper suave. Está espectacular, está muy bien. A ver.